Gobierno de Tamazula En este centro de cultura se trabaja con acciones dirigidas a los diferentes sectores sociales, en donde de manera especial se tiene el compromiso de desarrollar actividades que contribuyen a enriquecer la formación de toda aquella persona que acude a este lugar a recibir alguna enseñanza a través de los diversos talleres que de manera profesional aquí se imparten. El Ayuntamiento Municipal, en coordinación con la dirección de este centro, convoca a participar a niños, jóvenes, adultos, en las actividades que se vienen desarrollando, así como otros de nueva inclusión dentro de las labores que desempeña esta institución. ¡Gracias!